Hola a todos mis bravillos y a todas mis bravillas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Sequí? Bien ¿Y por qué me pones esa cara? ¿Por qué lo dices así? Porque voy a natación ahora ¿A natación? Tú lo que te tienes que oír es que entras más tempranito a trabajar No, pero me había pasado ahora, me envías unos larguitos y ya me voy yo Es que me apunto a natación y voy ahí para pegar unos larguitos y eso Yo saltan los grandes trampolines Yo he hecho unas piruetas, unas rebolinas en el aire Pero yo empecé a tirarme en las grandes piscinas, en la piscina de plástico que me ponía mi abuela en el patio Ahí empezaba yo ya y me decía mi abuela Dice, niño, tú tienes figuras de esto de... ¡Corta esto! Sobre todo la barriguisa, la barriguisa es de atleta Es una domina nada más que tengo Tú sabes, tú sabes, si quieres que vale eso Tengo una domina sola Bravilla, empezamos el vlog Bueno Bravilla, pues nada, sé que iba a bajar, que tienes que ir a tirar basura Ya me ha mandado tú, ¿no? Sí, tienes que ir a tirar basura y de camino te traje el pan de la panadería ¿Vale? Y yo os voy a mostrar ahora, Bravilla ¿Qué pan de la panadería? ¿Quiere que vaya a poner pan? ¿Que vaya a... por Beru? ¿O por el pan? ¿Por...? ¿Por...? ¿Y por el pan? Y yo os voy a mostrar ahora lo que vamos a almorzar Que he puesto hoy un pucherito ¿Qué vamos a comer? Pucherito ¿Un pucherito? Un pucherito andalusí porque hace ya por lo menos dos semanitas que no lo pongo Y ya tenía ganas de comer algo calentito Hoy no va a ser croqueta, ¿no? Sí No sé si voy a hacer croqueta o no, pero si las hago no lo haría hoy, la haría mañana No, pues tú no hagas croqueta y no comemos la carne, ¿vale? Hoy se oponen un platito Un trocito tocinito Se empezamos, niña Un cachito de carne ¡Ay, mi herma! El tocinito ¡Ay! Que ya lo he dicho, Leche Y ahora te pones y con el mismo palo estrujato Y te lia de calentito Y la verdurita ¡Ay, hijo! Y después te bebo un masito caldito ¡Ay! Calentito ¡Ay! Y después te vas a trabajar ¡Eh! Y te sale una fuerza ¡Ay, mi arma! ¡Sí! Y bueno, y también queremos mostraros hoy en el blog Que quiero mostraros nuestros o mis favoritos de limpieza mercadona Que es súper interesante Yo tengo dos favoritos de mercadona, también los voy a mostrar También quiere mostraros sus dos favoritos de mercadona, ¿vale? Sí, es mi favorito de mercadona Así que venga, vete esa para abajo Vete, vete a tirar la basura que se nos va a la mañana Tiene un granito aquí No, no tengo un granito Es una herida Con el emoal No Con el emoal se te quita ¡Ay! Es una herida, Sequin Con un poquito de MOA Que eso es antiinflamatorio Tampoco es una herida Es un arañazo Lo compro en la farmacia No El emoal El emoal El emoal para ti, palo ¡Ay! ¡Ay! ¡Páralo! ¡Ay! Que no es una herida Es un arañazo que me dio tu niña sin querer No pasa nada No pasa nada Si te vale para el yogui Para ir para los frentiguas Vea un poquito ¿Voy? ¿Lo traigo de camino? No, hijo no ¿No? No Vale ¿Qué eso? Que te vayas a ir a la basura y a poner pan Estás como una motito Yudi El café no llevará whisky Si no, no llevará ¿No? Bueno Que ahora nos vemos Como os he dicho Mirad Acabo de ponerlo ahora mismo Ahora mismo Como estáis viendo ¿Vale? Estoy esperando A que Caliente un poco el caldo Y espume Para quitarle la espumita Y cerrar la olla ¿Vale? Luego ya Cuando ya esté el pucherito hecho Os lo muestro Bravilla No os he grabado Como lo he preparado Y como he puesto el pucherito Porque Bravilla Ya lo tenéis aquí En el canal Que lo habéis visto Creo que Hasta en dos ocasiones Así que No me voy a hacer más pesada Siempre con lo mismo ¿Vale? Esto va a ser nuestro almuerzo de hoy Luego ya Como he dicho Os mostraré Cuando esté terminadito ¿Vale? Esperad Se bravilla el momento Que estoy limpiando los etes Esperad No se queje Y ya se vaya así Que no veo Que te acere leche La leche Oye Que te estoy viendo Espérate leche Che Ya Ya se ve Ahora ¿Ya agita? ¿Ya? ¿Ya la ha limpiado hijo? Mira Soy la Soy del Un, dos, tres Un, dos, tres Callese usted Bueno bravilla Como he dicho Vamos a mostrarnos Yo voy a mostrar Para que no se haga muy largo ¿Vale? Lo hemos querido meter Aquí en el blog Porque tampoco es contenido Para un solo video ¿Vale? Me deja un momento Yo acabo con los míos Y te dejo yo Con los tis tuyos Toda la mala leche Y todas las cosas ¿Me piensas tú? Venga Va a mostraros X Sus dos favoritos De Mercadona Mis dos favoritos De Mercadona Es Por cierto Un momentito Antes que empiece Perdonad No por el ruido Pero tengo la olla Del puchero A la olla Y a tomar la leche Además Además Le hemos pues Un carburado nuevo A la olla Y va Uuuu Va a tomar tía Bueno Yudi Venga Chungoso Ya se le No me metas Cachón Que más le ha de Yudi Yudi Que más le ha de Yudi Ay Ya se le ha de Yudi Que más le ha de Yudi Que no Que deje Yudi Que más le ha de Yudi Y más le ha de Yudi Y dejar Yudi Tranquilito Leche Venga Me ha pegado Un pink Yudi Venga Chungoso Esto es para los pies Esto es lo mejor que hay Es lo mejor que yo He podido tener En mi vida Porque a mi Los pies Me huele A A dinosaurio Caducado ¿Vale? Pero ya no Me lo está quitando Esto No tiene Marca Y tengo que Retificar a Yudi Que en un vídeo Dijo ella Eso no es de Mercadona Fungoso Eso no es de Mercadona Sí es de Mercadona tenía antes Fungoso Es mentira Es verdad Es verdad Es verdad La que estaba equivocada Era yo Menos mal Mi arma Menos mal Le he tenido que dar 50 euros Para que dijera eso Espérate Espérate Que tiene un cristal sucio A ver ¿Qué hace leche? ¿Qué me ha metido De un el ajito? Pero dice Que las gafas No tienen cristal ¿Qué me ha metido De un el ajito? ¿Qué hace leche? ¿Qué hace leche? Ay Venga Sigue ¿Qué me ha metido De un el ajo? ¿Qué hace? Y yo que me parto todo Me muero Ay Cállate Me cago en mi leche Venga Los tis míos No están saliendo bien Cállate Leche Para los piños Es novedad en Mercadona Os lo mostramos En la super mega compra Última aquí encima Venga Aquí no para Que los tis míos Son míos Yudí Cállate ya Uy Me ha dejado Me ha dejado temblón En el ojo este Pero bueno El de este La pasta de dientes Esta de bicarbonato Que pone bicarbonato Bicarbonato Vale Da muy buena sensación Cuando te está lavando Los piños Escúchame Te deja los dientes Blanquitos Un sabor muy bueno En los piños Muy bueno De verdad Pero bueno Ya está Venga Y los dientes Súper limpios ¿Verdad? Deja ya el ojo Deja ya de hacer papelón Tanto papelón Hombre Que eres tú Un peliculero Tú Hombre Bravisa Que es lo que estás diciendo Que es novedad En Mercadona Sale por 90 céntimos Y lo recomendamos muchísimo ¿Verdad? Ya que tú no lo dices Eres la alegría de la vuelta Yudita Gracias Eres la alegría de la vuelta Gracias Un, dos, tres Mira los dos con gafas Uy, qué cara Uy, qué cara Venga Ahora os voy a mostrar Yo por supuesto Ya os dejo Venga ya Para que se pongáis Todas las mujeres Ya Ahí Uy, uy, uy Venga, venga Venga, venga Por supuesto No me puede faltar Mi primer favorito Es el desinfectante Sin lejía De Mercadona A ver Lo tenéis en este formato Grande Y en el formato De Flu, flu Este Niña Va por ¿Cómo se dice? Pulverizador Niña ¿Vale? Este sale por 1,90€ Y el de pulverizador Por 1,65€ Me encanta Y lo recomiendo Y lo seguiré recomendando Siempre Es como imitación Al sanitor ¿Vale? Vale Segundo favorito Mercadona El gel de UVC Flor de cerezo Que esto huele Esto huele Y te deja El UVC Por dentro Es una maravilla Te quita Te quita el mismo Los ayokis Te lo quita Es una patata Y tiene Antical ¿Vale? Este es mi segundo favorito Pero quiero decir Que en la última Super compra Mercadona Que hicimos Cogí Este de spa Para cambiar Y probar ¿Vale? Quiero decir Que todavía No lo he probado Que nada más Lo pruebe Os comento Si me gusta O no me gusta ¿Vale? Pero quería mostrar Que también Está Tanto en flor de cerezo Como en olor de spa Venga Mi tercer favorito Por supuesto Por supuesto No me pueden faltar Yo esto lo meto En limpieza ¿Vale? Aunque no sea limpieza En sí Pero bueno Mis velas de chai Mis velas de chai Que esto huele Mirad Por cierto Por cierto No he dicho Que esto sale A 90 céntimos ¿Vale? Bravilla Las velitas de chai Salen a 1,50 euro Traen 18 velitas Y son Una maravilla Yo pongo siempre Una en la cocina Y otra en el salón Y huele Estupendamente Listo Ah no Que son velitas No petardos Yo me creía Que le han petardos Mi cuarto favorito Mercadona Desde hace un año Y no lo cambio Por nada del mundo El percarbonato ¡Ay me muero el ciego! El percarbonato Yo ya no uso Lejía para la ropa blanca Lo que uso es percarbonato Que cambio de luz Ha habido Lo siento Pero es que Estar ya nublado Y viene y se va Percarbonato Bueno para el aparato Se va y viene Eso como le da la gana Por eso los cambios de luz ¿Vale? Sí La gana En una rave No ha de cotizar Lo recomiendo mucho Yo no Yo no me acuerdo Si era unos 65 Unos 75 Algo así ¿Vale? Para la ropa blanca Te la deja Divina de la muerte Y mi último Favorito Mercadona Aunque quiero decir Que tengo muchísimos Más favoritos Como por ejemplo El limpia tapicería El limpiador de muebles Que uso yo El mojado Para darle el polvo Muchísimo Pero como me pongo Hasta acá Aquí todos los productos De Mercadona Niña Hacemos un vídeo De tres días Venga Y mi quinto favorito Por supuesto El jabón en escama De Mercadona Que es con el que yo preparo Mi jabón casero Mi detergente casero Para la lavadora Que simplemente Con esta bolsita Saco 20 litros Saco 20 litros De detergente Y podría sacar más Lo que pasa Que con 20 litros Tengo para 6 meses Y lo hago 2 veces al año Ya lo sabéis Me encanta Me chifla Me chifla Huele súper bien Y te deja la ropa Limpia 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 Tú quieres dejar de imitarme Y esto sale No me acuerdo Exacto 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 Pero nos llega A 2 euros 1 euro y poco ¿Vale? O sea En vez de ponerte A imitarme aquí ¿Eh? Ya podría tú A ver los ¿Qué va a hacer? El baile de la naranja Venga yo dijiste A la frente ¿Qué haces? El baile de la naranja Culito, culito Pum, pum ¡Ay! ¡Que se acaba! ¡Que se acaba! ¡Que se acaba! ¡Ey! ¡Que pasumito! ¿Qué baile es este? El baile del culito Espero que sea para el verano A ver si Ojalá El baile del culito Culito, culito Pum, pum ¿Vale? Eso es el que lo puede decir En mi hermano El chico Mi hermano Adri Que desde chiquitito Le digo yo el culito Culito, culito, culito Y por eso vamos a hacer El baile del culito Ahí Ponéis a los bravillos A vuestra pareja A la que tengáis Dice Niño vamos a hacer El baile del bravillo De... Bravilla A mí ese hombre Cada día me sorprende más Yo no sé de dónde Saca estas ideas De verdad Mira vamos a ir así Esto se calle Y bailándola así Vaya Como me reviente La naranja Tú sabes que lo limpia tú Eso lo limpia la aspiradora Que tenemos ahí Que aspiradora Si no tenemos aspiradora La aspiradora Que eres tú Que es el que... Vaya teca malamente Y no Y así dice Que tenemos de todo Venga Y mira bravilla que se me había olvidado mostrarlo Lo que más supió Seguí de la panadería Ay que me lo voy a comer ahora mismo Una bonfara llena de chocolate Pero vamos que esto también debería tener chocolate Yo no sé qué hace que no tienes chocolate ¿Cómo se llama eso? Bomba de chocolate Bomba Sensual Un movimiento Seguí No te pegue tanto Hace leche Que te pegas mucho Hace leche Que ya estoy aquí chupando camarita Niña que me voy A comerme mi bomba ¿Vale? Yo estoy leyendo el periódico un poquito La verdad viene interesante Las cositas Bueno bravilla Y ahora cambiando de tercio totalmente Y yéndonos para otro tema Aunque yo creo Seguí Que este tema Y el agradecer a las personas Cabe siempre En cualquier momento En cualquier vídeo Y en cualquier situación Me da gracia algo A ti te agradezco No me sales Bueno bravilla Ayer Seguí Estando hablando por privado Por Instagram Que por cierto Dejamos nuestro Instagram Por aquí abajo Hablando con una bravilla De nosotros ¿No? Con Joaquí Joaquí Que estuvo un ratito Ayer por la tarde Hablando con él Ya sabéis que Instagram lo llevamos Tanto Seguí como yo Hay ocasiones Que si nos habláis Por privado Hablaréis con Seguí Y en otras ocasiones Pues hablaréis conmigo A quien nos pille ¿Vale? Bueno Estuvo contándole Así un poquito Por encima ¿Vale? La excelente labor Que está haciendo Todo el personal sanitario Como está ahora mismo La situación Que entre ellos Se encuentra Su hija Sara Que desde aquí Sara De verdad ¡Sara! ¡Mala leche! Un beso enorme Que eres Fantástica De verdad Eres una niña Buenísima Sara es Enfermera O Enfermera 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 Sara es enfermera Del hospital Vega Baja de Orihuela Un saludo Especial A todo el hospital Vega Baja de Orihuela Queremos Exactamente ¡Qué pico! Un saludo A Sara Y a todo el equipo De este hospital Desde aquí Os mandamos Besos enormes Y agradeceros Pues como ya digo El excelente trabajo Que estáis haciendo Está su mamá Que se le cae la babita Con su hija Como es normal ¡Ay mi herma! Mira, mira Vais a ver una fotito Por aquí en la Mira, por aquí Mira, por aquí Os vamos a poner Una ¡Eh! ¡Ay no! ¡Eh! ¡No! Bueno Os vais a ver una fotito De su mamá Os vamos a poner Una fotito De Joaquín Que es la mamá de Sara Y otra de Sara Y otra foto De Sara Que no me vayáis Por aquí Por aquí Que no me vayáis A decir a mí Que esta niña No es guapa Guapísima De verdad Preciosa Y Más bonito tener corazón Niña De verdad De verdad Pero bueno Queríamos agradecer Eso De parte de su madre Joaquín Por supuesto Porque esto viene De parte de su madre ¡Ay la madre Como mabea Con la zarita! Agradecerte El trabajo Que estás haciendo Y con todo el equipo Y con todo el equipo Y agradecer A todo el equipo Del hospital Vega Baja de Uruela ¿Vale? De aquí Besos enormes No te lo he aprendido De memoria Todavía Ya era hora Ya era hora Que te lo hubiera Bueno Y también queremos Mandarle muchos besitos Por supuesto Que está en camita Y lo está pasando Un poco regulín A nuestra Mari Castello ¡Ay! ¡Mari Castello Te quiero mucho! Sí Lo sabes, ¿no? Te quiero mucho Y que mucho Millones Mari Millones Y que mucho ánimo Que mucha fuerza Que siga parante Dentro de lo que cabe todo Porque lo que tenemos Entre una cosa Otra Lo que tenemos personal Todo Pero personal Eche De todo ¡Qué bien se explica! ¡Qué bien se explica, niña! Es que estoy en la clase de inglés Estoy medio regular Bueno, niña Que vosotros lo habéis entendido Que te anime Cariño mío Que te anime Que te queremos mucho Ya lo sabes Sí Que te mandamos muchos besitos Mari Que ya sabes Que aquí estamos nosotros Que cada vez Que estés un poco plof Nos pones Y te ríes un ratito Con nosotros ¿Vale, Mari? Y si Mari, si puede El baile de la naranja ¡Eso! ¡Mueve el yogui! ¡Taca, ta! ¡Mueve el yogui! ¡Trac, trac! Bueno, que Un montón de besitos Y como estaba diciendo Y ahora ya En general A todas nuestras bravillas Todos nuestros bravillos Nuestras bravillas Nuestros bravillos Que menos son todos Desde el primero hasta el último Bravillas, bravillos Soy todos estupendos Soy maravilloso Os queremos un montón Y... Y agradecer también De estar aquí con nosotros Cada día Apoyándonos Comentándonos Viéndonos Y dándonos Todo vuestro cariño Me ha venido Loa Mala Leche No, huele a pucherito No, puchero no Me ha venido por la retaguardia Por allí, por la puerta Tú no te habrás pegado ¡Ose! ¿Qué dices tú? Loa Mala Leche Mira, huele, huele Mira ¿Qué dices tú? Huele, huele, huele ¡Era, pues corre! Venga, vamos a ir a ver Qué es lo que pasa por allí ¡Vamos, vamos! Bravillas, pues ya tengo aquí Los fideitos Que se están haciendo Y mirad He sacado Uno Dos Y tres Tuppers De caldo De pucherito andaluz Que esto va todo Para el congelador Y aquí tenemos Estos dos Aquí tengo Para dos noches Y esto Para otro mediodía Y aquí por supuesto La carnecita Con la pringadita Y todo, ¿vale? Esto va a ser Nuestro almuerzo de hoy Por supuesto Voy a hacer Una ensalada de lechuga Que ya sabéis Que eso es A diario Aquí en esta casa Porque nos encanta Bravillas Pues este ha sido Nuestro vídeo de hoy Uy, mira Tengo esto aquí Ahora Este ha sido Nuestro vídeo de hoy Bravillas Espero que os haya gustado Si es la primera vez Que nos ves Y te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Dale a like Es gratis Suscríbase Activa la campanita Déjanos un comentario Por aquí abajo Si te apetece Comentarnos algo Y nada Que muchísimas gracias Que nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Y que os mandamos Miles y millones de besos Adiós 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 Adiós